Hola gente, ¿cómo están? Buenas gente, en esta ocasión voy a hablar sobre cómo utilizar a un personaje, en este caso a Pranjaya Mawuki pasando por algunos de sus combos, habilidades, etcétera, de manera que podamos entender cómo funciona y cómo utilizarla de una manera óptima y rápida en combate dicho esto, vamos con el tema Bueno gente, primero vamos a ver unos datos sobre el personaje para la gente que no tenga conocimiento sobre ella o es la primera vez que conoce a este personaje Pranjaya Mawuki es un personaje Rango A tipo Sai, la cual se puede conseguir gratis por medio de expediciones, historia al igual que pasa con Raven Luego el tema del Aumen Core que viene añadido al personaje se obtendrá también por medio de lo que es esta forma de expediciones tanto en lo que es el apartado de historia como en lo que es el apartado del dormitorio y también en lo que es la tienda del Asterite comprando estos núcleos de lo que es el Aumen Core es un gran personaje de apoyo a daño físico y lo cual les va a ayudar muchísimo, sobre todo al inicio del juego además de esto tenemos los datos que están viendo en la pantalla, que sería bueno su nombre el tipo Sai, que recuerden que esto algunas veces nos ponemos muy técnicos pero con respecto a lo que Bronja llamó que realmente no importa el tipo que sea luego tenemos su rol que es suport físico, esto está muy bien porque recuerden que los equipos siempre están distribuidos por lo que es un DPS, que es el que hace daño y dos suport que se encargan de apoyar este daño del personaje, que sobreviva más, etc. Bueno gente, ahora vamos con el tema de los datos buenos del personaje o por qué es bueno el personaje recuerden que esto no es todo, más que todo para que se den una idea más o menos del personaje y bueno, lo primero que tenemos sería el tema del Aumen Core que el Aumen Core, recuerden que esto es un apartado que tienen ciertos personajes y el cual permite que se aumente la capacidad que tenga este en combate haciendo que tenga mejores habilidades, que hasta incluso consigan nuevas y esto bueno, permita ayudarnos ya sea en caso de que el personaje no hace daño a que este sea más fuerte o hasta incluso que cambie como pasa con el Simpeter que pasa daño eléctrico y en conclusión hace el personaje mejor de lo que ya es normalmente entonces esto es muy bueno luego tenemos lo que es capacidad de aplicar Time Lock al enemigo que esto recuerden que es bajar la velocidad de movimiento del enemigo pero solo a un objetivo para salir de Time Lock luego tenemos capacidad de dar escudos y coerción a los compañeros que estén muy bien para lo que es hacer que nuestros compañeros tengan mayor supervivencia curación para que suba la vida y escudos para que recibamos menos daño del enemigo luego tenemos que tiene capacidad de crear el control de masas que estén muy bien para cuando vayan muchos enemigos poder juntarlos y poder derrotarlos más fácil y también que estos tengan menos capacidad de moverse libremente y que bueno, en sí sea más fácil derrotarlos tenemos lo que es que ayuda a potenciar el daño físico que está muy bien para los TPS de este tipo de daño y en los equipos y por último tendríamos cosas como lo que es la capacidad de bajar defensa del enemigo que esto viene muy bien esto concretamente lo tiene sin el Aumen Core, o sea sin el núcleo y la verdad está muy bien cuando no la tenemos a ella con el Aumen Core ya que nos ayudó bastante recuerde que lo de bajar defensa es muy importante tenerlo en un personaje ya que permitirá que podamos derrotar al jefe que normalmente donde más se va a notar muchísimo más fácil entonces es algo que está muy bien el personaje como les digo lo tiene sin el Aumen Core o sea tienen que desactivar el núcleo pero igual está bastante bien saberlo porque en una que otra cuestión cuando no tengamos ese núcleo con el personaje nos va a ayudar un montón tenemos ahora el referente a lo que son compañeros free to play tenemos primero lo que es 3 astrólogos que es la más típica que suele utilizar los equipos el Bronyamobuki, 3 astrólogos y un DPS físico o lo que es más cómodo que sería Bronyamobuki, 3 astrólogos celestial y el DPS que normalmente suele ser por ejemplo Rosalia que es una combinación muy buena entonces eso es más que todo como las sinergias más típicas que utiliza puede llegar a ser Bronyamobuki caro o alguna combinación extraña como les había comentado con Rosalia y ya más adelante normalmente se cambiaría a esta Bronyamobuki por lo que es Fua Sentience que haría un poquito de las cosas que hace ella pero mejor y añadiendo más cosas que les he comentado por ejemplo aquella Fua entonces es digamos que un mini apoyo antes de tener a Fua Sentience y la verdad es muy muy buena la recomiendo mucho subirla sobre todo al inicio cuando no tenemos muchos personajes de este apoyo de tipo daño y queremos algo que nos ayude a poder derrotar los enemigos mucho más fácil bueno gente ahora vamos con el tema del dato clave del personaje en el caso de Yamobuki no tenemos un tema de lo que es cargas o lo que es un golpe en específico más bien lo que tenemos con Yamobuki sería el tema del Aumen Core el Aumen Core como les digo es un apartado extra el cual permite que ciertos personajes aumenten más sus capacidades, consigan nuevas y en conclusión sean más poderosos en el caso de Yamobuki es bastante bueno ya que permite que ella tenga mayor control de masas tengamos lo que es un escudo más fuerte tengamos lo que es mayor resistencia al dañar al enemigo recuperemos bastante CP ayudar a activar ciertos cutis de compañeros que esto es clave para que eso recuerden que haga un poquito más de daño obtengamos mayor sinergia con los support que esto viene bien para las demás rotaciones y en si tenemos un personaje más completo por lo cual les recomiendo muchísimo subirla al personaje obviamente su rango y el núcleo para poder obtenerla de esta manera como dato extra decirles que la mayoría de los combos que como van a ver son muy muy pocos se utilizará lo que es este modo del Aumen Core de Yamobuki ya que es donde más nos va a ayudar en este tema de los equipos de igual manera decirles que en el modo estándar funciona sobre todo por el tema por ejemplo lo que es la bajada de defensa que esto lo hace sin este núcleo pero en si donde más lo utilizaremos sería con este apartado por lo cual aquí recomiendo muchísimo subirla a ella subir lo que es el Aumen Core al máximo y bueno de esa manera nos va a ayudar muchísimo más en combate recuerden que lo que es el tema del Aumen Core se puede conseguir por medio de expediciones y también en la tienda del Asterix y decirles adicional que si ustedes no les deja subir este núcleo probablemente sea por el rango o por el nivel por lo cual estén muy pendientes de eso entonces más que todo sería como el dato clave que les diría con Yamobuki ya que no tiene algo como tal como pasaba con los astrólogos como les dije que deberían de hacer alguna carga o algo así aquí realmente sería lo que el tema del Aumen Core es bueno nos intervamos con el tema de las habilidades del personaje de manera que entendamos como nos va a ayudar en combate y porque se va a utilizar de cierta manera bueno nos intervamos con el tema de los ataques básicos y atraer al personaje esta parte tengo que aclarar algo Yamobuki va a cambiar mucho lo que es el tema de como hablan los ataques básicos y los cargados dependiendo del arma que tenga equipado o sea no es lo mismo el ataque cargado que va a hacer con la Briarius a la que hace con la Vikrant entonces eso puede cambiar un poco el efecto que era el enemigo los que les voy a comentar o sea los efectos que les digo son efectos los cuales trae el personaje por defecto o sea que si ustedes quitan el arma completamente el juego se los va a seguir mencionando entonces en el caso de Yamobuki si en el Aumen Core o sea de base los ataques básicos hacen el Imper lo cual es muy importante para que este sea reducida su defensa y al final recibamos un poco más de daño a este luego tenemos que recuperar SP para el personaje y hace un poco de daño físico con el Aumen Core los ataques básicos permiten crear un área que reduce la capacidad del enemigo a interrumpir las animaciones hace que el enemigo reciba un poco más de daño del escudo y que se vea reducido su ataque permitiendo que nosotros recibamos menos daño esto que les acabo de decir como les dije es algo ya por defecto que trae Yamobuki ya otras cosas como puede ser un cargado si va a cambiar bastante dependiendo del arma entonces eso es para que les quede bien claro bueno gente vamos con el tema de la activa de arma esta se refiere al arma que tenga equipada pronja Yamobuki en el caso del arma insignia de Yamobuki que se llama Brigrand esta permite que los ataques con esta arma hagan un poco de daño físico sobre todo a los enemigos que estén cerca del rayo y aumentar el daño del equipo hacia los enemigos afectados por Wiccan cosa que hace la activa de arma ahora la activa como tal permite crear un área que baja la velocidad de movimiento del enemigo hace un poco de daño físico y le produce este efecto que les digo que llama Wiccan que por si no lo recuerdan el diccionario que ha hecho de Honka ya hace un tiempo que por cierto tengo que sacarle es parte 2 esto se refería a bajar el ataque del enemigo ahora la otra arma que más se utiliza con lo que he llamado que es el Abriarius la activa del Abriarius se encarga de hacer una trampa la cual baja la defensa del enemigo de gran manera y un poco lo que es la velocidad de movimiento con respecto al arma base realiza lo que es un poco de daño eléctrico hielo y fuego lo cual no está nada mal a más de alguna cosa extra recordar que este Abriarius se puede hacer PRI y es muy buena ya que aumenta muchísimo este tema de la bajada de defensa entonces está muy bien yo la recomiendo muchísimo ya saben que el Abriarius para mí es excelente y de hecho se puede llegar a utilizar un poco como lo que es Brain Yamaki para daño ya que tiene este tema de que hace uno que otro tema de lo que es daño mixto no viene nada mal aunque como les he mencionado para lo que es Brogier Reason perdón es mejor lo que es su arma insignia ya que bueno va a ir más acorde a lo que es el personaje y el Abriarius sería más que todo hecha para lo que es su suporte como último gente y por más de que esto no sea una guía de personaje completa les quiero decir que además de estas dos armas que son las que más se utilizan que sea Big Grand y Briarius hay otras armas que se utilizan bastante en caso de que no tengan estas dos que sería el Ojo Colapso que sería esta arma de color negro que regalarán hace un tiempo un evento y le gustaría por ejemplo el arma esta que está en la cápsula que se la recomiendo mucho que se la voy a estar colocando esas serían las armas más típicas que utilizaremos con Yamabuki entonces para que ustedes lo tomen en cuenta recuerden que en caso de que no sean estas dos que les comenté que son las más típicas tienen que leer bastante lo que es su descripción y su actividad de arma porque puede cambiar un poco como se golpea con Yamabuki recuerden entonces para que lo tomen en cuenta y tengan mucho cuidado bueno gente vamos con el tema del Ultimate de Yamabuki recuerden que Yamabuki tiene dos formas la base y con el Aument Core entonces lo pueden comentar la primera forma de base se llamaría Overdrive esta cuesta 40 SP y se encarga de aumentar los golpes de Yamabuki haciendo que sean más poderosos permitiendo que cubren al equipo baje la velocidad de movimiento del enemigo etc luego el Ultimate de Yamabuki con el Aument Core que se llama Obliviate esta cuesta 50 SP y se encarga al igual que la otra aumentar la potencia de los golpes de Yamabuki haciendo gran control de masas reducir la velocidad de movimiento del enemigo restaurar vida del equipo etc este Ultimate está bastante bien a la hora de hacer rotaciones con Yamabuki ya que nos permite tener mayor cantidad de lo que es control de masas contra el enemigo permitiendo que podamos derrotarlos mucho más fácil sobre todo cuando hay muchos enemigos entonces está bastante bien y la vamos a utilizar una que otra canción con ella bueno gente ahora vamos con el tema de la evasión del personaje en este caso con Yamabuki sería la definitiva recuerden que la evasión definitiva se esquivar justo cuando el enemigo nos va a golpear en el caso de Yamabuki nos va a permitir hacer un poco de Time Fracture hacer daño al enemigo y recuperar SP lo cual no viene nada mal esto lo hace en sus dos formas entonces no se preocupen si no hablo del modo Aument Core como el base bueno gente ahora vamos con el tema del QT del personaje el QT de Brain Yamabuki recuerden que es el golpe de cambio de personaje este QT siempre va a ser bueno en cualquier personaje ya que nos va a llevar a hacer un poquito más de daño en el caso que sea un DPS o por ejemplo si es un support hacemos algún efecto al enemigo o activamos algún QT de algún compañero entonces esto siempre va a ser bueno en el caso de lo que es Brain Yamabuki el QT de ella con el Aument Core se encarga de realizar un pequeño golpe el cual hará control de masas bajará la velocidad de movimiento del enemigo y hará daño físico que no tiene nada mal si en el Aument Core hará un ataque físico y que el enemigo no puede moverse o sea que prácticamente hará lo mismo simplemente que con el Aument Core tenemos el control de masas que no tiene nada mal este QT de Brain Yamabuki se activa al hacer que el enemigo se le haga reducida su velocidad de movimiento cosa que no tiene nada mal a la hora de aprovechar composiciones esto por ejemplo lo vemos cuando llamamos a Yamabuki con astrólogos o por ejemplo cuando se llega a llevar una que otra ocasión Fugas Sentience con lo que es Yamabuki que muy pocas veces se ve pero bueno se llega a utilizar con lo que es el equipo de Brain Yamabuki en Celestial realmente no se llega a utilizar mucho lo que es el QT es Yamabuki ya que esta va primero y luego va Celestial para aprovechar el tema de la bajada de defensa que hace esta con el QT entonces sería más que toda gente con el QT de Yamabuki bueno nos enteramos con el tema de los combos del personaje entonces vamos a ver cómo podemos utilizar este personaje en combate bueno nos enteramos con el combo número uno del personaje este sería el más típico que utilizaríamos con Yamabuki que sería ataque cargado ataque básico por 3 vuelvo a repetir sería ataque cargado ataque básico por 3 este sería un combo como les digo bastante típico que utilizaríamos para activar algún efecto como lo que puede ser el clásico Picasso que llevaríamos con Yamabuki bueno el combo número 2 sería evasión definitiva o sea evadir justo con el mismo nos va a golpear en el caso con Yamabuki sería lo que es el tema del escudo entonces diríamos hacemos el escudo justo con el mismo nos va a golpear y pegamos el golpe entonces sería evasión definitiva ataque básico ultimate ataque básico por 3 más actividad de arma entonces vuelvo a repetir evasión definitiva ataque básico ultimate ataque básico por 3 y activa de arma sería el combo clásico que utilicemos con Yamabuki muchísimas aplicaciones permitiendo aplicar todos los efectos del ultimate y evasiones sumado al tema de los efectos de estigma y arma entonces lo vuelvo a repetir sería evasión definitiva ataque básico ultimate ataque básico por 3 y activa de arma bueno gente ahora vamos con el combo número 3 este sería el cutie lo que es Yamabuki provocado por otro support puede ser lo que es Astrologos por ejemplo entonces sería cutie Yamabuki ultimate ataque básico por 3 y activa de arma este sería un combo bastante común que utilizaríamos con Yamabuki gracias a otro support aplicando todos los efectos enemigos y así poder pasar cómodamente a nuestro DPS entonces sería cutie Yamabuki ultimate ataque básico por 3 activa de arma bueno gente como combo extra sería lo que es meter simplemente el tema de la evasión definitiva hacemos ataque básico ataque cargado y ataque básico por 2 sería como el más típico que se utilizaría de hecho los otros que les dije como para meter un combo ahí extra probablemente el que más utiliza sería lo que es evasión definitiva hacemos el ataque básico ataque cargado y ataque básico por 2 simplemente para activar por ejemplo el tema del Picasso y listo entonces sería como el combo número 4 o más bien un combo extraería yo bueno gente eso serían los combos de Yamabuki recuerden que estos no son todos puede cambiar en algún momento entonces no se preocupen esto es más que todo una pequeña guía que ustedes pueden hacer para utilizarla en combate pero perfectamente pueden cambiar cierto golpe en situaciones específicas del juego bueno gente ahora vamos con unos ejemplos del personaje en combate para que sepan cómo podemos utilizarla y tenga unas buenas referencias llevamos con ejemplo número 1 en este caso tenemos Brain Yamabuki 3 Celestial y Rosalia entonces vamos a ver cómo sería este ejemplo acá comenzamos con lo que es Brain Yamabuki haciendo lo que es el tema de evasión definitiva ataque básico Ultimate ataque básico por 3 activa de arma luego QT de 3 Celestial activa de arma QT de rosa Ultimate ataque básico por 3 constantemente y vamos a seguir golpeando aquí pegamos lo que es un Ultimate justo cuando alguien nos va a pegar y otra vez ataque básico por 3 luego cambiamos a lo que es Yamabuki nuevamente haciendo lo que es el tema de evasión definitiva justo que nos va a golpear evasión definitiva ataque básico ataque cargado ataque básico por 3 activa de arma QT de 3 Celestial activa de arma QT de rosa activa de arma evasión ataque cargado ataque básico por 3 y cuando tenemos la Ultimate la tiramos y hacemos ataque básico por 3 como vieron es bastante simple más que todo es combinar aquí el tema de lo que es la evasión definitiva la Ultimate de alguna correcación para juntar los enemigos pero es bastante normalito el ejemplo con Yamabuki no hay algo muy loco que hay que hacer pero igual me gusta que tengan esta pequeña referencia bueno gente ahorramos por ejemplo el número 2 en este caso tenemos a Fuga Sentience 3 astrólogos y Yamabuki acá Fuga va de daño entonces recuerden llevar Sirin T le es Sirin Ascendiente y luego llega en el otro y dirá que me ve para que bueno funcione bien ya que si llevan el set de lo que es Fuga el de support no les va a ir bien para realizar daño luego astrólogos iría Shui Jin y Yamabuki en este caso podría ver con Picasso TM o Yerbe que es lo más típico entonces vamos a ver como sería este ejemplo sigue la misma dinámica del anterior pero igual quiero comentarlos para que tengan más ideas entonces aquí sería lo típico el combo clásico de 3 astrólogos para cargar lo que es el SP y luego haríamos lo que es evasión definitiva con 3 astrólogos ataque básico Kuti y Brun y Yamabuki ataque básico ahí que se nos fue no hay problema con eso y luego haríamos Ultimate con Brun y Yamabuki ataque básico por 3 una pequeña evasión para el área de 3 astrólogos que hicimos antes activa de arma de Brun y Yamabuki Kuti y lo que es FUA ataque cargado de la lanza evasión ataque cargado de las cadenas Ultimate de FUA ataque Ultimate Kuti y lo que es 3 astrólogos que hicimos acá ataque cargado y ataque básico constantemente para hacer daño luego haríamos 3 ataque Ultimate ataque cargado y ataque básico constantemente entonces PAH y pegamos luego con lo que es 3 astrólogos volvemos a cambiar hacemos el combo otra vez de 3 astrólogos para cargar el SP hacemos evasión definitiva ataque básico Kuti de lo que es Brun y Yamabuki ataque cargado ataque básico por 3 activa de arma vamos al área que hicimos con Teresa lo que es astrólogos ya sea haciendo un pequeño dash o simplemente caminando luego cambiamos lo que es FUA sentience nuevamente ataque cargado de lo que es la lanza evasión ataque cargado de las cadenas Ultimate de lo que es FUA Kuti de Teresa astrólogos ataque Ultimate de FUA sentience ataque cargado de FUA y ataque básico constantemente y de esa manera derrotamos al jefe haciendo cuando podamos ataque Ultimate cuando esté lo que es este icono y listo como vieron sigue exactamente la misma dinámica de lo que es Brun y Yamabuki hacer el tema de los bastiquillos y el Ultimate para aplicar con otro efecto y poder hacer control contra el enemigo entonces como vieron está bastante bien y nos va a ayudar un montón con el tema por si porque seguro más de uno va a tener la duda que pasa cuando yo por ejemplo hago aquí este tema de la actividad de arma con Yamabuki cuando hago las pequeñas rotaciones y no es ni la brica ni la briarios sigue siendo lo mismo estuve probando con el colapso que bueno esto sería con los cuantos entonces ahí tengo un poco de cuidado de hacerlo justamente cuando es y con la otra arma que les dije exactamente lo mismo sigue el mismo asunto con los enemigos cuantos bueno gente serían unos ejemplos de Yamabuki en combate como vieron es bastante simple de utilizar pero igual me gusta que tengan varias ideas como extra les voy a dejar ahí un ejemplo pero como van a ver realmente en todos es muy muy parecido sinceramente entonces creo que con eso van a estar muy bien igual cualquier cosa gente me preguntan y yo con mucho gusto les ayudo chau chau